La mampostería posibilita la construcción de numerosas estructuras, desde cimentaciones, muros y elementos decorativos para diversas edificaciones, hasta caminos, puentes y túneles de gran magnitud. Sin embargo, aunque todas ellas implican el mismo sistema constructivo, existen diferentes formas en las que se pueden realizar. En este sentido, en el video de hoy te mostramos los 10 tipos de mampostería más representativos en construcción. Antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos que cada semana preparamos para ti. La mampostería es un sistema de construcción tradicional para elaborar elementos estructurales o arquitectónicos a través de la colocación manual de diferentes tipos de piezas o mampuestos, entre los que se encuentran las piedras naturales, los ladrillos y los bloques de concreto, mismos que suelen unirse con mortero, una mezcla compuesta por arena, agua y cemento. Este sistema constructivo se clasifica principalmente por el mampuesto que utiliza y la forma en que se coloca, así como por el tratamiento y el refuerzo que recibe. Al respecto, ahora te hablamos de los 10 tipos de mampostería más importantes. Mampostería de piedra Echa mano de piedras naturales como la brasa, caliza, arenisca y el granito, las cuales pueden ser completamente irregulares o haber sido labradas parcialmente para facilitar su montaje o mejorar su estética. Dada la configuración de estas piezas, se requiere mano de obra con cierto grado de experiencia para lograr su correcto acomodo y estabilidad. Mampostería de ladrillo Incluye la colocación manual de ladrillos de gran variedad de posiciones, entre las que se encuentran la longitudinal, transversal, decanto y verticalmente. Aunque sus componentes se suelen unir con mortero, también existen los ladrillos machiembrados, cuya configuración permite que se empalmen sin usar el conglomerante. Mampostería ordinaria Contemple el acomodo de piedras con el mínimo de espacios entre ellas, por lo que requiere un trabajo especialmente meticuloso. En este caso, el mortero no solo sirve para unir las piezas, sino para llenar cualquier hendidura considerable que puede quedar entre las mismas. Mampostería en seco Esta técnica no requiere mortero, por lo que el acomodo y peso de las piedras o ladrillos producen su compactación y la solidez de la obra en general. Por otro lado, se utiliza pedacería para acuñar las piezas o llenar los espacios entre las mismas, lo que otorga estabilidad estructural. Mampostería careada Los mampuestos usados han sido labrados solamente del lado que quedará a la vista, con lo que se obtiene una construcción con una apariencia más refinada. Se puede utilizar pedacería para llenar huecos entre las piedras, pero solo en el interior, para que la vista frontal de la obra no sea perjudicada. Mampostería concertada Implica labrar las piezas para otorgarles formas poligonales, con lo que sus lados obtienen superficies relativamente planas. Esto permite que se acomoden con mayor facilidad, además de prescindir de ripios para acuñar los mampuestos o llenar huecos. Mampostería reforzada Se lleva a cabo colocando ladrillos o bloques de concreto cuya configuración presenta orificios. Sumada a su unión con mortero, dichos elementos se refuerzan en su interior, tanto vertical como horizontalmente, con barras y alambres de acero, aspecto que aumenta la resistencia estructural de la obra. Mampostería estructural En este caso, los bloques, ladrillos o piedras empleados constituyen muros con una función estructural, ya que se disponen formando capas lo suficientemente gruesas para generar sistemas autoportantes. Al respecto, sus piezas se pueden unir o no con mortero, lo que afecta a las propiedades mecánicas de la estructura. Mampostería confinada Consiste en la construcción de muros de ladrillos o bloques de hormigón, los cuales se enmarcan con cadenas de desplante, castillos, columnas y vigas de cerramiento o remate, estructuras que se elaboran con distintos materiales de acero de refuerzo y que se encofran y cuelan en obra. Mampostería de decoración Se refiere a un revestimiento de piedras previamente cortadas, pulidas y barnizadas, cuyo propósito es embellecer y destacar alguna superficie. Asimismo, dado que solo cumple una función estética, no contribuye con el soporte estructural de una construcción. Ahora que conoces los principales tipos de mampostería, emplea materiales de calidad para su elaboración. Al respecto, recuerda que en Aceros Torices contamos con mortero y acero de refuerzo para gran variedad de proyectos constructivos. Llama al 55-58-88-2185 y obtén una cotización gratuita de estos productos. También ingresa a acerostorices.com slash blog, donde encontrarás numerosos temas vinculados al mundo de la construcción y los materiales que en él se utilizan. Aceros Torices. Piensa en acero.